Entonces, recuerden, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Las variables. Las variables, ya. ¿Cuáles son las variables? 24 alumnos, los minutos y los piñones. Perfecto. Cantidad de alumnos, cantidad de alumnos, el tiempo, cantidad de tiempo que demora. Y la cantidad, cantidad de piñones que recolectan. Estas son las variables. ¿Ya? El problema nos dice que inicialmente 24 alumnos recolectan, ¿cuánto? 20 minutos, perdón, en 20 minutos, recolectan 180 piñones. ¿Sí? Eso nos está entregando esta línea del problema, ¿no es cierto? Sí. ¿Y la pregunta número A? La pregunta número A, ¿qué nos dice? Sí, 32 alumnos, 32 alumnos. Son 32 alumnos, o sea, aumenta la cantidad de alumnos, ¿no es cierto? Pero el tiempo se mantiene. El tiempo se mantiene. Sí. ¿Cuántos piñones? Y cuántos piñones van a recolectar. Igual. ¿Sí? Ahora, vea, ¿qué pasa con el tiempo? Igual. Queda igual, ¿sí? Entonces, podríamos no considerarlo. Eliminado. ¿Sí? Si no queda igual, ahí se transforma en una proposición que se llama compuesta. ¿Ya? Pero en este caso queda igual, así que no afecten nada. Entonces, vamos a trabajar con la cantidad de alumnos y la cantidad de piñones. ¿Ya? Esas dos variables. ¿Ya? Esta variable, si crees, la cantidad de alumnos aumentó. ¿Sí? O sea, ahora se agregan más alumnos. ¿Qué pasa? Recolecto más piñones o menos piñones? Más. Más. ¿Sí? Toda por lo cierto. ¿Qué tipo de promoción es esa entonces? Directa. Directa. ¿Ya? ¿Y cómo es directa? Podemos decir que 24 es a 32. 24 es a 32. Y 180 es a X. De ahí, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo resolver y encontramos el X. ¿Y el X cuánto le dio? 240. 240. ¿Sí? O sea, 32 alumnos van a recolectar 240. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si ha sido inversa, por ejemplo, esto? X de agua. ¿Ya? Entonces, ¿cómo había quedado? ¿Cómo? 24 es a 22. ¿No es cierto? ¿Cómo? Y esta se ha devuelto, ¿no es cierto? X de 180. A 180. A 180. ¿No es cierto? Ya. Eso sí ha sido indirecta. ¿Ya? Entonces, definimos variables, colocamos los datos que nos dan ahí, ¿sí? Con la información. Después dijimos, ah, es directa. ¿No es cierto? Es directa y después, ¿no es cierto? Lo planteamos con una proporción directa. ¿Sí? Lo recuerdo. ¿Ya? Ahora, vi otra estrategia. Me pareció también bastante buena, que fue la suya. ¿Sí? Pues explíquenos. Explíquenos. ¿Ah? Explíquenos. ¿No lo había escuchado? No, yo lo hice fue 280 lo dividí por 24. Ya. Ya. O sea, en el punto... Dividido por 24. Dividido por 7,5. 180 dividido por 24, y eso igual a 7,5. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y los 7,5 lo multiplique por los otros alumnos que faltan? ¿Qué faltan? ¿De 24 a 38? Ya. Es más fácil. ¿Está bien eso? Sí. Sí. Pero, ¿qué me puede explicar qué sacó esos 180 dividido por 24? ¿Cómo? ¿Por qué hizo 180 dividido por 24? La cantidad de piñones por la cantidad de alumnos. Exactamente. Muy bien. Bien explicado. Cantidad de piñones por alumnos. ¿Sí? Entonces, acá digo... Este 24, ese 24 que está ahí, vamos a hacerlo por la pizarra, voy a correrlo. ¿Qué es lo bueno de esto? Exactamente. Muy bien. También, y buena estrategia también, pues. O sea, el buscar otra estrategia, ¿no le habrá que apuntar a la pizarra? No, no, si ustedes, ustedes tienen que buscar la estrategia que ustedes... Solamente... Ya, entonces, cuando dijo 180, dio por 24, y le dio 7,5, esos 7 más 5 eran la cantidad de piñones por alumno. Entonces, cada alumno recogió 7,5 piñones. ¿Sí? No sé, lo dividieron por la mitad, no sé. Pero 7,5 lo que hace cada alumno. Ya, entonces, ahora, ¿qué dijo ella? Ah, después dijo, como eran 24, me faltan 8. Entonces, lo multiplicó esto, 7,5, 8. ¿Sí? Por 8. Por 8, ¿no es cierto? Y después se nos suman los 24, obviamente, y se ve la cantidad de los centímetros. ¿Sí? O, también podría haber dicho, como son 7,5 por alumno, yo podría haber dicho el tiro, 7,5 por... Por 32. Por 32. ¿Y ahí cuánto me da? Nuevamente, 240. Si ven, es otra forma de presentar el problema. Es más fácil. ¿Puede ser más fácil? ¿Cuál es la diferencia? ¿Entre el uno con el otro? Estamos haciendo lo mismo. Si ven, exactamente lo mismo. ¿Sí? 280, lo dividen por 24. ¿Sí? Que lo que hace es que este está planteado de una forma más matemática. ¿Sí? Más mecánica. ¿Pero si uno la decida hacía? No, pero eso, pero esto está planteado de forma matemática, lo que está con negro. ¿Cierto? ¿Sí? Ya, entonces, de hecho, uno, incluso, se olvida, dice, ya, es proporción directa, ocupa la matemática y un poquito más óptimo. Pero este es más racional. ¿Si la realizan cinta bien? También, exactamente, pero no solamente los números, o sea, 180 por 24 es igual a cinta, indicando ahí. Por eso le preguntaba, yo le preguntaba, ¿pero qué son esos siete números de otro? Entonces me decían, no, y después lo multiplico, no. ¿Qué es lo que son? Son la cantidad de piñones por alumno. Y después pasa acá la cantidad total de piñones, los 32 alumnos, los multiplico por los 7.4, ¿cierto? Que es lo mismo que estoy haciendo acá, ¿cierto? Paso a paso. Es como hacer paso a paso este ejercicio. ¿Ya? He vivido un problema. ¿Ya? Entonces, también lo voy a plantear de distintas formas. ¿Ya? No hay una sola forma para... ¿Y cuál? Y para contestar, por ejemplo, ¿cuál es la estrategia que utilizaban en contar las soluciones? ¿Cómo se contesta eso? ¿Cuál es eso? ¿Forma matemática o forma racional? Sí. O sea, analizando o de forma matemática, o con proporción. ¿Sí? Usted puede buscar la... Ah, puedo colocar igual, utilizando proporciones. Exacto. ¿Entonces no? ¿Esto se quiere ir? Gracias.